Here comes bad news Here comes bad news Yeah, uh, vamos Empieza mi joven y osado Quiere arriesgarlo todo o nada Toma y toma y The gentleman apostará todo en él Ya no le quiero ver, por favor ¿Tomaré un atajo? A tus reglas diré que no Lo que yo haga, será lo que quiera Eso ahora es mi juego Es muy aburrido por horas Pero si acabo cambiarlo, lo, lo Empecemos La hora indica que comenzó el show Estás listo, realmente estás listo Para darle vuelta y reflexión Here comes bad news Dio Banyan temas, 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 temas Tira todos Quiere arriesgarlo surgen Este es mi huevora El que de mi huevo Te toca, te toca ¿Dónde están todos? 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 Pues somos los del momento Empecemos La hora indica que comenzó el show Estás listo, realmente estás listo Para darle vuelta y reflexión Para darle vuelta y reflexión Este es mi huevora Este es mi huevora Este es mi huevora Nueva su Cuando se pare, te lo mostraré Puede estar a mi lado Let's fly high beyond Lo, 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 lo Here comes the end We are Banyan temas, 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 temas Tira todos Mi reinado Este es mi huevora El que de mi huevo Te toca, te toca Y ya, última, última, última In for you 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 too Tu testa todo Banyan temas, 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 temas Banyan temas El mundo persigue ese ritmo Que si no te estarán Better News El mundo persigue ese ritmo Que si no te estarán Better News